Ese soy yo, oh, oh, de aquella noche del recuerdo en tu habitación Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche me llama tu cama Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche me llama tu cama Siempre me llama, ah, 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 desconsolada, ah, ah, ah Siempre me llama, ah, 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 desconsolada, ah, ah, ah Siga, siga, siga Siempre me llama por la noche y madrugada, es como si tu vientre se espera Tan único que ahora que ella me está escribiendo Baby, no, no, ya no te he olvidado Baby, no, no, yo ya te he dejado Ese soy yo, oh, oh, de aquella noche del recuerdo en tu habitación Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche me llama tu cama Siempre me llama, ah, 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 desconsolada, ah, 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 siempre me llama, ah, ah, desconsolada, ah, 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 siempre me llama, ah, 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 desconsolada, ah, 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 ah Yo sé que tú quieres que vuelva, pero a la vez tú me envenenas Con tu falsedad, sin corazón, sin sentimiento Has hecho mucho daño en tus enredos, ese soy yo De aquella noche te recuerdo en tu habitación Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche me llama tu cama Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche me llama tu cama Siempre me llaman De consolada